Pa'l amor soy malo, pa' enamorarla soy muy bueno Pa' olvidarla a veces batallo Y no es costumbre andar sintiendo celos No me digas te extraño Porque te diré que ya no te quiero Te hizo costumbre salir a besarnos A Caperosita se le acabó el cuento Y esta se canta, se baila